buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que le está dando los vídeos y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal todo ese esfuerzo que hacéis y gente no paramos abel es correcto vale empezamos con biblioteca estamos con biblioteca tío suelen poner a esa en descuento sí 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 ya lo pusieron navidades no chavales pusieron navidades el descuento no como se bloquea grisier donando 500 monedas en gris tío en gris 500 monedas soul of jesus vale Otra bomba, ¿vale? Vale, necesito ir a la tienda Porque quiero ir a la sala de... A la biblioteca, ¿vale? Vale, venga Vamos a ir A ver qué hay Gracias, chavales Por todos esos likes Y por todos esos follow Que le estáis dando a TikTok, tío Bueno Vale, por lo menos tenemos El bug one, tío Vale, pero prefiero llevarme esto, tío ¿Qué hace la de Huda? Eso lo que hace es como el ataque de... De Tainte Huda, ¿vale? Hace igual Hace el ataque este de ninja Si se puede decir así, ¿vale? Esto es Joker Correcto Vámonos ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Ves? Ahora sí que sí Se pilla el cuchillo ¿Sabéis o no? Ahora sí que sí Se pilla el cuchillo Increíble, ¿eh? Tío, qué mierda, tío Utiliza el libro Cuchillo pa' cortar mantequilla Correcto Cuchillo como que corta en mantequilla, ¿sabes? Eso entra ahí Eso entra que da gusto, chavales Vale, va Pues vamos a... Vamos a estar relajadito, ¿vale? Estaremos relajadito No sé si el Chocolate Meal Afecta al cuchillo también, ¿eh? Por el tema del... Por el tema del daño, tío No tengo ni la más remota idea, la verdad Lo vamos a averiguar ahora, ¿eh? Porque tenemos el daño base Tenemos el daño base, tío ¿Solo es para miembros del canal o para todos? Para los suscriptores, tío Para los que estéis suscritos Espérate No tengo dinero, guati Pues bueno, tío Si alguien te lo regala por casualidad Estate pendiente, tío Soul King, por ejemplo Es lo que le pasa al... Al de esto Al Brixton, ¿vale? Cuando tú tiras el Brixton con el Chocolate Meal Sale un Brixton más fuerte Hay un juego que le hacía vacío Tanto así como el Isaac Al Monster Hunter A la saga Monster Hunter, tío Que le tengo al Monster Hunter World De la Play 4 Bueno, de la Play 5 o así Unas 1500 horas le tengo al juego ese Más los... Más las horas que le eché el de la PSP, ¿eh? Cuidado Ese es el que es más la hora de leche, tío ¿Cuántos he multiplicado? Eso ya no lo sé, Elba No lo sé, tío Yo ahí... El tema de los multiplicadores de daño Y todo eso No tengo ni la más remota idea No me lo he estudiado, tío ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? ¿Qué ha salido, planetario? Elba Sí, sí, Elba Lo sé, hijo Lo sé ¡Ah! Gracioso, ¿eh? Marte Estamos a miércoles, pisa Recuerda esto Estamos a miércoles, ¿sabe o no? ¿Qué hace Marte? Hace una especial de dash ¿Vale? Pero hace dash cuando hace dos veces así, ¿vale? Un tap, así, popom ¿Vale? Así Pero claro, tú Al moverte así muchas veces Pues hace el dash Muy descontrolado, tío Y con Tainter Lord Ya sabes que Pasan cosas raras ¿No? Vale, voy a ir A la sala del tesoro Y vamos al lío Cuídate, tío Gracias por pasarte, hombre Con Marte puede entrar gratis Correcto Correcto Eso sí Ahí sí se puede Adriana Gracias por Compartir el directo y todo eso Gracias, güey Se agradece un montón, tío Buenos días Saludos desde Españita ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grande Venezuela, ¿eh? Digo, a veces sale un jump De esto para Sí que quitamos, ¿eh? ¿Cómo le ha ido? Muy bien En todo lo harto, tío Otro joker Venga Como no ha salido pacto Pues mira Prefiero la moneda ¿Por qué? Para ver lo que hay En la tienda ahora ¿Sabe o no? El devuelo que utilizo aquí Para ver lo que hay En la tienda, tío ¿Samos así? Vale Más moneda Perfecto Vamos a ver lo que hay en la tienda Restock, ¿eh? Cuidado Vale Por lo menos Hemos descartado Esos ítems, ¿vale? ¿De dónde vienen En todo lo harto? En todo lo harto Cocitas del canal, tío Cocitas de Nuestros memes Nuestra tontería Nuestro todo Y ya está Tú disfruta Del directo En todo lo harto, ¿eh? En lo harto de la mesa ¿Sabes? Por ejemplo O en lo harto de la cama En lo harto del mueble Así Nada más Nada más, amiga O amigo Mejor dicho ¡Yo! Cocitas ahí Alberto Gracias por el follow Bienvenido al canal Y que estén todo lo harto, tío Tiene muchos olores, sí Tiene muchos olores Es una frase, ¿vale? Es una especie de frase De motivación, ¿no? Y se puede decir así, tío Ya está Nada más Otro vez El Jasmine este, tío Otro vez Me va a salir El colega este Otro vez Otro vez Otro vez para atrás Otro vez para adelante Y para atrás Y para adelante Vale, no está aquí la secreta Vámonos Doradita Vámonos No es un idioma Es un... Es un acento, ¿no? Diferente Un acento con mucho cachondeo, ¿no? Que nos comemos las letras ¿Sabes? Y nos comemos frases Para que esas frases sean más rápidas, ¿no? El debe de decir Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal te va? Y yo, ¿qué hice? ¿Cómo va? Ya está Y yo Optimación del lenguaje Correcto, David Ahí está Y yo, ¿qué hice? Nosotros siempre Acortamos las frases Vale Sigamos haciendo esto así Cuidado, ¿eh? Cuidado que el IPK No protege Los huesos no protege IPK ¿Vale? Ahora el tiempo Correcto Vale, nada Fuera Y fuera Vale Vamos a la tienda antes, ¿ya? Vale Siempre osso, ¿eh? Mucha... Mucha araña, ¿eh? Ah, y faltan las secretas Espérate Bueno, voy a entrar ya ¿Ves? Por eso no quedé ahí ¿Qué poder tienes? Dream Es este ítem, ¿vale? El primer ítem Hay un mod que cambia el corazón Por Peter Por Peter Griffin El 8 es sagrado Siempre Hola ¿De qué me perdí? Por ahora Por ahora Hemos ganado dos Runs Una run era de infarto Y otra Y otra run ha sido de paseo ¿Vale? Y otra run De paseo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿De verdad? ¿Otra vez? Con Abel ¿Por qué siempre quiere que gane? ¿Por qué siempre quiere que gane? En este juego En este juego, tío ¿De verdad? Por lo menos que se comporte, ¿no? Que sinvergüenza, tío De verdad Abel carreando las runs Correcto Sigue así Grande Ope, ¿eh? Muy ope Vale, cuidado Ya me he inmerso Esto es importante Si vale Para la secreta Es muy importante Para las secretas, tío Nada Pues nos vamos No 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 lo grabé Infinity, ¿no? Mi pizza favorita Guapo La verdad es que es de todo un poco Lo que no me gusta Es que le pongan tantas mierdas encima, tío Tantos ingredientes, ¿sabes? A mí, por ejemplo Me gusta una simple Con pepperoni, ¿sabes? ¿Vale? La Vesubio La que es con jamón ¡Yo! Y me comí aquí Una vez Hicieron aquí un bote Entre todos los cabrones Hablando de pizza Y dice Guati ¿No tienes cojones De pedir una pizza Si te donamos? Y me donaron ¿Vale? Y pedí la pizza Y me lo comí aquí Y me pidieron la pizza hawaiana, ¿sabes? La de piña ¡Qué frío, eh! Bienvenido al canal, tío Gracias por el follow Gracias por el follow Y que estén todo lo harto, tío Porque eso no hace vergüenza, tío Y escucha No me disgusta La pizza con piña La verdad Para nada A mí no me disgusta A mí no me disgusta Vámonos ahí Te lo mereces, coño Coño ahí, joe Muchísimas gracias Sandri, joe ¿Cuánto lleva ya? Tres meses Muchísimas gracias De verdad Por el apoyo Qué grande Que son ellos Siempre estoy Y todos los bajos ¿Algún consejo? Pues que estén Todo lo harto, tío Nada más Están locos ¿Por qué? ¿De qué, tío? Vale Voy a la sala Del tesoro Y vuelvo ¿Cómo está? Pues bien Vamos a cambiar Un poco El horario Y vamos a iniciar Un pelín más temprano A partir del Del lunes ¿Vale? A mí no me disgusta La verdad No Gracias, bro A ti, bro A ti, bro Qué sinvergüenza, tío Qué cabrón, tío Lo que me ha hecho ahí Que me ha tepeado Justo en la cara, tío Muchas gracias Por el follow, tío Vale Aquí ya hay que tener cuidado Necesito tu ayuda Tengo a Delos Pero sin la Joli Lismi Gracias por el follow ¿Qué puedo hacer? Pues Métete En la Cuidado En Grydier Y consigue Las 800 monedas Lo sé, compañero Todo lo que sois De la TAN Es temprano ya Pero para mí Es mi hora perfecta, tío Para que me dé tiempo A Organizar mis vid Y todo eso, tío Gracias Gracias Gracias, señor Gracias, señor No te lo En modo Grydier Pues nada Pues metete En Gryd Y te lo haces Todo ya ¿Vale? ¿Vale? Qué mierda, tío Que me sale un curso De blind Vale, Sandri Pero si lo haces Con el mismo personaje Y vas a donar Con el mismo personaje Va a salir Un porcentaje En el que Como incrementen más Ese porcentaje Más rápido Se te va a trabar La máquina ¿Vale? Así que Tiene que jugarlo Con todos, tío ¿Estás loco? ¿Quién? Ay, Dios Esto es un peligro Esto es un peligro Uff El regalo El regalo Me lo voy a tener que llevar Para el siguiente piso El regalo Me lo voy a tener que llevar Para el siguiente piso ¿Por qué? Porque tenemos dos Mira Mira ¡Qué triste, Illo! ¡Qué triste, macho! De verdad Vale Vale, fuera Madre mía, tú Hay algún modo que te muestra Lo que no has cogido No tengo ni la más remota idea, tío Yo desde los mods Sé muy poco, tío Así que Búscalo tú mismo En El outworld shot Porque es que yo de verdad Yo de mods No tengo ni la más remota idea Vale, ya vale Vale Vale, perfecto Ahora sí que sí Me voy un pelín más tranquilo, tío Ay, el llame Es verdad, tío Ay, necesito A ver si me sale la A ver si me sale la vela, tío Lo que sea No, chavales Prefiero la holly mil veces Es que prefiero la holly mil veces, tío En un futuro Dijo Edmund En su momento Que puede que saquen Isaac 2, ¿vale? Isaac 2 Pero lo que está habiendo Son actualizaciones Y arreglos ¿Vale? Vi el vídeo En el que te matan después de mamá ¿Cómo es posible Que te espalnearás esos vicios? Ah, vale Manuel Eso es porque pillé El Timothy El Timothy Trainer, tío Vale, chavales A ver que puede salir Utilizamos esto aquí Porque prefiero yo Llevarme la holly Antes que Que el de estos Porque me puede dar un hit De improvisto, ¿vale? Y puede pasar cualquier cosa Chavales Puede pasar cualquier cosa, tío Porque la avaricia Puede romper el saco A ver que sale Bueno, pues ya está No hace falta cambiar Cambiar nada, ¿sabes? Esto para ello Y encima con Joines, ¿sabes? De locos Ah, ya Pues nada, chavales Joder, justo ahora El curso de plan Tiene que salir Que sinvergüenza Vale, espérate Voy a mirar si por casualidad Me sale una carta Jackman o lo que sea, tío Para generar ítems, ¿sabes? Qué asco Me da el dado de Delosa Hombre, a ver Menos que nada ¿Por qué? Porque Si hay un ítem Que no te gusta, tío ¿Vale? Un ítem que no te gusta Pues Por lo menos Lo intenta Lo intenta rolearlo, ¿no? Dios Vale, fuera Fuera Vale, va ¡Ey! ¿Otro B? Menos más que llevo Los huesos estos, tío ¡Hola, Frost! ¿Qué tal, tío? Ay, mira Tengo un power pill aquí Puedo entrar aquí Vale Por lo menos más daño, tío Ahí está El Watiyea El Krizya ¿Veis cómo se nota Que no era el compañero? El Zeme Él lo sabe hacer lo mejor ¿Viste el vídeo del maldito Que conseguía? Sí Sí, amigo Es una barbaridad, ¿eh? Perdón Perdón Hombre Es que se nota Quien lo hace Quien lo hace Y quien no ¿Sabes? Claro No mata a mis compañeros Lo de puta ¿Vale? Hay una mejor forma De manejar De manejar De cohesado Sin confundir Las teclas A ver Yo es que no uso teclas Yo es que uso el mando Humilde Yo es que uso el mando Y es más fácil El mando Vale Vamos No, no Si es que nadie Se puede tomar en serio Guati Me he conseguido Volver a cambiar de nombre Ah, hostia El Jore Vale, vale, vale ¿Me ayudas en algo? Cuando entro al espejo No tengo la Holy Y no sé cómo tenerlo Bastián Tiene que ir al modo grid ¿Vale? Y donar Las 800 y pico monedas Para obtener La Holy Con The Lost ¿Vale? Tienes que donar A la máquina Más de 800 monedas Para tener ese efecto De la Holy 879 Pone Pone aquí Muy buenas Es de C Muy bien Tío, ¿tú qué tal? Chavales Que estamos en Twitch Amigos Estamos aquí En todo lo harto Tío ¿Vale? 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 Me llevo todo esto A ver Aquí puede estar La secreta Correcto Nada ¡Ocho! No Rompemos aquí Para tener más araña Ala Al carajo Claro Y ya lo completan Entero Y ya desbloquea Aquí Pero ¿Vale? Vamos Uy, mira Esto sí Ah, no me sube el daño Qué sinvergüenza, ¿eh? Yo me metería en Twitch Pero tengo el portátil abajo Uf, qué pereza Nah, hombre Yo solamente os informo, ¿vale? De que estamos en Twitch Y que Estamos en un momento Muy importante, ¿vale? Del canal Ya que estamos En un En un momento En el que nos puede Podemos pedir el partner El día de mañana, ¿vale? Dentro de poco Y entonces ¡Yo! Por eso me estoy poniendo muy pesado ahora, ¿vale? Muchas gracias De Cooker Por el follow, tío Bienvenido al canal Y que estén Todo alto, tío Te olvidaste un corazón de alma Y yo ¡Ay! Qué pena, oye Qué pena Qué pena Tengo un drama ¡Yo! Muchas gracias Enzo Dachito Por el follow, chavales Dios, chavales ¿Dónde está El puto boss, tío? Que tengo ganas De irme ya de aquí Vale, vamos a romperte a ti Ah, que es XL ¡Hostia! Vale, vale Ni me acordaba, ¿eh? Se me olvidan las cosas, tío Alar, carajo Al ángel Más daño Vámonos ¿Va a haber cambio de horario En los directos? Sí, a partir del lunes ¿Vale? A partir del lunes Ya voy a empezar A entrenar por las mañanas Y ya voy a tener más tiempo Por las mañanas, ¿vale? Y entonces Más o menos Voy a iniciar A lo mejor Media hora antes O una hora antes De lo que yo Inicio Normalmente ¿Cuántos máximos espectadores He tenido? He tenido muchísimas veces ¿Qué son esos signos rojos Cuando das pausa? ¿Y cómo se consigue? Esos son marcas, ¿vale? Esos son marcas Con el personaje ¡Yo! David, grande Igrex Wolf Muchas gracias, chavales Esos son finales Con el personaje Cuando tú te haces El final de ¡Yo! De Lamp Ya te da una marca Cuando te hace El final de Blue Baby Te da otra, ¿vale? Y así Ya tengo por tanto ¡Hostia! Ahí está David Grande Muchas gracias, tío Por el apoyo Por el esfuerzo, ¿vale? Por el esfuerzo, tío Es que eso, mira A ver Mira Lo voy a ver ahora 96 Increíble Increíble 96 Y sin raíz, ¿eh? Sin raíz Justo comenté un vídeo Hace nada Que me había llamado la atención Pues por aquí me quedo ¡Hombre, grande! Muchas gracias Por apoyar luego los vídeos, tío 96 personas Sin raíz, tío Eso no se llega muy fácil, ¿eh? ¡Y yo! Sí, me gracias, chavales, tío Por el apoyo De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, tío Que eso para mí Y con el que este mundillo Es muy difícil De caer bien A alguien, ¿no? A gente Como vosotros, ¿no? Que no solamente Es por el juego Ni nada Sino De caer bien ¿Sabes? Que eso es lo primordial ¿Qué media de visita? Estamos teniendo una media Entre 80 O 85, ¿vale? Esa es la media Que estamos teniendo ahora Que yo eso Normalmente no veo yo Cuántos somos, ¿vale? ¿Qué me ha dado? ¡Ay, el fuego! ¡La madre que te parió, tío! El fuego, tío No lo había visto ¿Estás viendo la serie de la sofá? Sí Increíble serie, ¿eh? Guapísimo A mi amiga Catalina Para empezar el Twitch Pues que sea ella misma, tío No es que No es por el tema De confiarse Es que no había visto El fuego, tú No había visto apenas El fuego, tío Hostia, libra Volumen Gracias por el fallo, tío Dios Dios El libro Marquito El libro Cuando tú matas Cuando tú rellenas el libro Y matas a los bichos, ¿vale? Te salen Te salen estos huesos alrededor, ¿no? Yo he encontrado Pichos ¿Ves? Por ejemplo Yo mato aquí Que aquí hay muchos bichos Le doy Y sale eso Vale Cuidado Perfecto Vamos Gol Vamos Vale, fuera Al carajo Mi comida favorita Las papas fritas Con huevo, tío ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Dónde está el bicho? Aquí Que no lo veis Ahí yo Otra Otro cofre de esto Cuidado Cuidado, ¿eh? Me voy a estudiar Que mañana Mi último examen Igualmente Franklin Mucho Mucho ánimo Y mucha suerte En el examen, tío De verdad Muchísimas gracias, tío Por estar aquí Estarte aquí un ratito Y Y que estés en todo lo alto Compañero Vale, fuera Y yo ¿Vale? Yo me conseguí Tainte Eden Gracias a tus vídeos Infectando los ítems Hostia, ¿eh? Increíble Y esa mecánica Es gracias a Infamous Tío Es otro streamer ¿Vale? Que lo descubrió él Lo descubrió él, tío Que se merece un apoyo El chaval, tío Vale, pues ya está, chaval GG, tío Voy a Voy a mirar Lo que hay aquí ¿Vale? Joder A Infamous, tío Se lo merece, hombre Yo aquí Hay que decirlo todo, chavales Aquí hay que decirlo todo, tío Dios Este tío me ha quitado la joli El cabrón antes Bueno, pues nada Se acabó GG, chavales Tú juegas PlayStation o en PC En PC, tío Dale a like Compartir al canal Suscribirse Y que estéis Eeeh